bueno y continuamos vea continuamos señores acá pues a conocer hoy recepción exacto vamos si está ansiosa podría ver lo que hay no así es que me pueden ver nuestra recepción es muy cómoda fina aquí viene cuando las personas vienen pasan directo para acá para hacer su reservación así es acá y para ver los partidos pues aquí tenemos la televisión española estas son camisas para la venta del pueblo miren muy bonito del lugar el espino el cuco como les mencionaba verdad nosotros la vez pasada fuimos a manglares del espino así que hoy estamos acá en el cuco en los dos lugares en las dos playas además es que tienen venta tienen trajes de baños tienen sombreros bueno veamos veamos muestrenlos entonces que los muestre un poco de todo lo que tienen acá hay realmente tenemos licor este vino licores como finlandia tranquila cindy tranquila cindy tranquila no 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 es whisky whisky exacto o sea que hay de todo un poco acá entonces también tienen las cremas de protector solar de cinco pesos dos pesos olor a chocolate este bronceador no es bloqueador está para acabar no quiero acabar más bloqueador este bloqueador supongo que vale lo mismo si tenemos tenemos nuestro gorro para para protegerse del sol puede probárselo así es mirar qué bonito así que mi gente recomendarles que vengan acá están esperando si esas señoritas que le gusta bueno cuántos tipos de sombreros tenemos para qué pues tenemos esto solo han quedado en existencia ya o sea que hay una variación entonces no hombre que es un poquito más me gusta este grandote porque cubre todo todo no se quema el cuello este es como más así más playstation mira este traje me gusta el color verde este no tengo ninguno no les he presentado ningún verde qué bonito está para cindy el traje de baño más que aquí estamos este que está bonito pero el bikini no me queda está exageradamente pequeño no yo creo que si te queda este verde si me queda no pero el bikini te queda porque es amarrable mira no pero está muy chiquito muy chiquito está segura látima que no se puede medir bueno que más tenemos de ropa también pues tenemos para los caballeros tenemos chores ajá son los chores para los caballeros y chores para dama también excelentísimo sea que de todo usted necesita traje de baño o necesita chorpos acá lo va a encontrar nada más que en manglares bahías y aquí hay pues más variedad de camisas de las que vimos allá siempre con el nombre de manglares de varios colores formales estas son formales estas son nuestras camisas formales y esta camisa que precio tienen 10.99 estas son para unicet o para hombres unicet este es el recuerdo que se llevan entonces cuando vienen si está la verdad que el precio está súper barato está muy muy barato y pues si se les olvidaron las llenas pues acá las chanclas si tanto para niños para hombres y mujeres para adultos bueno y el recuerdo de todo ¿no? si por si quiere llevarse un recuerdo y si se les olvidaron las llenas pues también tenemos llenas también por si no trajo perfume o sea que señores aquí hay de todo hay también este alcohol me imagino si es alcohol es alcohol exacto pasa de bien o sea que si se le ha olvidado como que quien dice que aquí tiene todo usted para que pueda si se vino sin nada que nosotros no sabemos verdad se vino sin nada a lo mejor no salió a tiempo de irse hasta su casa y tenía un largo recorrido aquí encuentra todo aquí hay ropa aquí está hasta las pasas de dientes hasta se olvidó el cepillo ahí está todo para que usted aquí pueda adquirir sus cosas y quedarse cómodamente y por si alcanzan las emergencias también pues la mujer sí hasta todas las femeninas también hay o sea que hay de todo sí o sea de todo cuando hablamos de todo hay de todo y el alcohol no se que no puede faltar exacto acompáñenme le pueden enseñar nuestra tostuit que tenemos dentro de nuestro propio hotel exactamente vamos a conocer un poco de bueno vamos a seguir conociendo o sea que ya conocimos las primeras habitaciones a que están en entrada pero son las últimas que se han hecho esta es una fuente del buraco que vamos a tener instalando ah que bien está ahorita en reparación esta construcción quiero decir uuuh detalles detalles de lo que va a haber aparte de todo lo que se puede realizar acá que más tenemos acá en estos costados sí 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 está impactada porque realmente pues estamos viendo de que allá y acá esta es la nueva suite que tenemos más reciente cuenta con su bar personal pueden ver los detalles de la cama son muy finos sí igual mire eso ay este hermoso está hermosisimo y esta que costo tiene por noche este igual 125 ah igual yo pensé que iba a ser más vengo a las 8 de la mañana que pago el día o la noche todo eh eh el precio incluye el día de la habitación o solo en la noche o toda la noche toda la noche y sale hasta el día siguiente a la o sea que no me cobra el día entonces no si usted paga la habitación no le estamos cobrando por esta día sino que ya pago la habitación y por el consumo ah o sea que pago en el día y me puedo caer en la noche y al siguiente día ya me voy ajá exactamente o sea que hay botellitas también sí todo que rico minirefri pues nuestra botella el baño el closet el closet todo hermoso señores así que pues ustedes eh gusta pues de venir los baños ya se los presentamos porque los vamos a presentar ahorita si tiene la misma forma tranquila Cindy ya que te atiendan vea si quiero venirme a hospedar aquí fíjate entonces ya te están tocando eh una noche con y ese que es eh pues supongo que es no este es un 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 black no es un vino un vino un vino chileno ah que bonito mírense mi gente eh para aquellos que viajan recalcando aquellos que les gusta viajar eh al salvador pues véngase al cuco llame al teléfono hoy sí tenemos teléfono así que eh recuerde de que ya se lo vamos a dar en minutos qué tal Cindy cómo te sientes ay pues yo ahorita me siento una reina aquí está todo muy bonito muy cómodo la verdad pues me imagino quedarme en un lugar como este pero ustedes ya tienen la oportunidad de conocerlo a través de nosotros usted puede pues contactarnos además más adelante le vamos a estar dando lo que es el número de teléfono por si le interesa el lugar por si le gusta y quiere venir a quedarse a compartir con su pareja con su familia pues aquí está este lugar hermoso manglares el cuco muy recomendable como ustedes han podido observar en nuestros videos las habitaciones están súper lindas muy cómodas muy finas muy elegantes todo muy limpio así que no hay nada más que exigir aquí está el restaurante aquí está la comida también sobre todo lo más importante la comida de playa que cuando uno viene a la playa mariscos pues lo que viene buscando es la comida de playa mariscos pescado en fin tantas cosas así que aquí lo tiene todo aquí está el lugar perfecto ideal no tiene un gran coste ajá cuéntenme o díganos el número de teléfono y que realmente pues ya lo tenemos también la que otro si hay redes sociales para poderse comunicar acá ok el número de teléfono fijo de nuestro hotel es 26 41 64 31 y nuestro whatsapp es 75 00 74 44 y lo pueden seguir en instagram como manglares el cuco y en facebook como manglares el cuco recuerden de que abajo del video señores va a aparecerles el número de teléfono de manglares el cuco así que usted pues realmente obvio vea que va a querer venir a disfrutar en familia cuando viaje porque va a quedar una estadía segura tranquila y acá es de todos así que ahí tenemos herencia manglares email.com también de todo un poco los teléfonos por el caso no le sale uno pues le puede salir lo de más así es que tenemos de todos los india acá si la verdad yo me imagino que te impactado está más esta me ha gustado créeme que sí tiene como otra bueno es que la verdad tiene otro diseño otro diseño muy presidencial claro pero igual verdad las otras que ya acabamos de ver también están muy hermosas muy cómodas así que nada hay que envidiarle a ninguna aunque esta la verdad a mí particularmente para mi gusto si me llama la atención excelente Cindy bueno que nos sigan en nuestro siguiente video entonces Cindy porque todavía falta la tercera parte de acá y que más no podremos sacar todavía falta que seguir conociendo el lugar pues el vamos a seguir presentando así que recuerde seguir nuestros videos recuerde ahí dejar sus comentarios y pues sobre todo si no se ha suscrito suscríbase deje que los anuncios salgan no los corte así que pues esa es la invitación que les hago y continuamos con nuestro siguiente video bueno